¡Suscríbete al canal! Un clásico se podría decir, pero más que un clásico, es un inconseguible. Es un disco descatalogado. Estamos hablando del segundo disco de la segunda entrega de Halógena. El primero se consigue mucho menos. Pero con este ellos lograron un sonido, la verdad, que bastante espectacular. Mucho más para ese momento. Esta banda, liderada por el señor Pablo Olivares, quien hoy se convirtió en cristianismo y hace música cristiana. Bueno, nada que ver con el estilo de esta banda. Igualmente es muy buena música la que hace. Se los recomiendo también. Este disco está totalmente descatalogado. Para darles una idea, yo me lo compré cuando salió y hoy, 10 años después, lo pude recuperar directamente. Y bueno, quería compartirlo con ustedes. Amantes de los discos, amantes del world metal. Es un disco que se van a encontrar con un metal noventoso, muy bien logrado, muy de esa época. Y guitarra, riff, muy fuertes, guitarras, voces, rozándolo, gutural, con varias armonías y melodías. La verdad, que muy bien logradas. Es uno de mis discos favoritos, particularmente. Y se los recomiendo mucho. Sí, lo pueden encontrar en varias plataformas. Les voy a mostrar lo que es el disco. Acá tenemos en la solapa. El disco se llama Tattoo. Ya la tapa te lo demuestra. Todo el arte está relacionado con lo que es el arte del tatú y su cultura. Sí, acá teníamos la lista de canciones. ¿Está bien? Este era un disco editado por NEMS Enterprise. Sí. Vamos a mostrarle. Adentro viene con esta especie de payaso, que es un tatú, por supuesto, ¿no? Este tatú medio satirizado, que no dice nada. ¿Sí? Vamos a sacar la lámina. El librito, como les decimos. Tenemos la parte trasera. Como les decía, Pablo Olivares, José Rugilo y Pablo Di Cholgio. ¿Sí? En este disco de la batería dice que fue grabada por Federico On Air. ¿Sí? Así que ellos eran tres y no tenían baterista. No sé muy bien cómo fue la onda, pero bueno. Aquí está. Aquí está todo lo relacionado con el disco. ¿Sí? Y adentro trae la lámina donde están ellos. Acá está un Pablo excedido. Pero bueno, es el Pablo de esa época. Y tenemos solamente eso, traerá el disco. La verdad que es un excelente disco. El que lo puede conseguir, el que se le cruza el disco. Cómpreselo. Está en todas las plataformas digitales si lo quieren escuchar. Pero si se lo llegan a cruzar, ya les digo, es inconseguible. Si alguno lo quiere, se lo cruza y lo quiere comprar, yo se los recomiendo. Desde aquí se lo recomendamos al 100%. Y bueno, eso fue el unboxing del día de hoy. Espero les haya gustado. Si te gustó, dejarnos un like. Suscribite al canal para muchísimo más. Muchos más unboxings. Hay entrevistas. Hay extras. Hay varias cosas que te pueden llegar a interesar. Compartilo con tus amigos. Y nos vemos en el próximo unboxing. Un abrazo a cero. Un abrazo a cero.